En el marco de la operación Stang, la Guardia Civil ha detenido en la localidad de Madrigueras, Albacete, a una persona de nacionalidad rumana, requisitoriado por las autoridades de su país mediante una orden europea de detención y entrega, la cual ha podido ser ejecutada gracias a los mecanismos internacionales de cooperación policial. Dicha orden de detención fue dictada a raíz de una sentencia del Tribunal de Botosani, en Rumanía, en la que condenaba a la hora detenido a una pena de 14 años de prisión como autor de un delito de robo con violencia cualificado.